Saludos amigos y amigas, les habla Elena Trujillo, poeta y psicoanalista de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Llega el momento de concluir, de cerrar la temporada 2023 y 2024 que hemos compartido en los talleres de poesía que coordino y que también hemos compartido en algunos de nuestros recitales. Hoy vamos a hacer un recital como cierre de la temporada muy especial, dedicado especialmente a Miguel Oscar Menaza que ha fallecido el pasado 25 de marzo de este año 2024 y por eso vamos a leer poemas de este libro, La Mujer y Yo, un homenaje sencillo y muy sentido desde este espacio de poesía, La Poesía Nos Une, que vamos a compartir con todos ustedes y que es un pequeño anticipo de ese gran homenaje que vamos a hacerle desde la Escuela Grupo Cero el próximo 20 de julio, es decir, muy prontito en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Vamos a disfrutar, por tanto, los próximos minutos de estos poemas que hemos compartido para ustedes. El cuerpo era una verdad incuestionable, pero nadie encontraba la manera de decirlo. Venía, se imponía sobre todo y al partir dejaba un temblor en el ambiente que nadie podía reconocer como propio. La tiranía de nuestro cuerpo sobre nuestras vidas no tenía límites. Cuando estaba presente lo rompía todo con su prepotencia. Ahora a comer, ahora a cagar, ahora a follar, ahora, ya mismo, ahora. Comer, aunque no haya comida, cagar mil veces un montón de nada y follar en un momento inoportuno y siempre con quien no corresponde. Y cuando el cuerpo no está, ahí, el hombre comprende su esclavitud. Ni siquiera un alma fortalecida por el deseo de amar y la amistad puede vivir sin cuerpo. Recapitulemos, amada. Tú me concedes una gracia y me la chupas. Por decirlo de alguna manera, me haces un favor. Con la vida que llevamos en el mundo moderno, yo gozo lo que puedo y te agradezco. Pero esta noche me quedé pensando. ¿Su boca gozará? Fui recorrido por un escalofrío. Cuando llegué a decirme, tal vez solo su boca te ama. Tal vez solo su boca te desea. ¿Por qué no conformarme con su boca? ¿Por qué no hacer de esa boca que chupa y que desea todo el tiempo un monumento histórico? Y tirar a los perros hambrientos con mucho amor todo el resto. Un día hablamos del verdadero amor. Otro día quisimos decirlo todo. Queríamos jugar a la verdad. ¿Diluirnos sin premura en el tiempo? ¿Cosecha o extravío? Nos preguntábamos. Cuando harábamos los caminos donde el sueño abre sus puertas para que sean posibles los arrebatos. Ella siempre me hablaba de un amor increíble, donde el mundo y el cine se confundían. Donde la fantasía de amar era el amor y todos los amores, aún rotos, eran eternos. Sintiendo que no podré amarla tanto, le digo. Solo me está permitido lo que se olvidará. Por eso mis amores son leves y ligeros. La historia de mis versos barrerá mi vida. Por eso vivo todo lo que nadie sabrá. Cuando ella me besa locamente y su pasión me inunda, me lleva más allá, con discreción escribo en el cuaderno. Su pasión liberada me remonta hasta el mar, sin irse y sin venir, su quietud y su vértigo. Cuando dejo el cuaderno y la miro, ella vuelve a besarme locamente y un vaho de su sexo de otoño me hace perder el hilo y el cuaderno y yo también. Ahora la beso locamente y ella se aleja de mí como de bruma y sus palabras son el corazón de la noche. Hay un amor que nunca llegará y es de ese amor que se habla en el poema. Un decir sobre un aire que nadie respiró, una verdad del agua que no calmó la sed. Hoy, amado, te diré toda la verdad. Somos todo mirada y nada vemos. Esa luz de tus versos es luz futura. Nosotros vivimos en plena oscuridad. Soy un cobarde, me digo a levantarme. Cuando me pongo a escribir, no puedo. Luego escribo, pero ya no soy yo. ¿Cómo me pasa con el cuerpo? Cuando me acaricias, no siento nada. Luego mi cuerpo se pone loco de pasión, pero ya no es mi cuerpo. Podríamos decir, le digo entonces, que poema y amor es otro, el que por mí lo hace. Sentirás el amor en tu cuerpo y pondrás tu nombre al final del poema. Pero vaya a saber qué fantasma o sombra hizo ese amor, escribió ese poema. Una vez, recuerdo, un gran marino, se posó en mi mano derecha y escribí versos donde el mar me amaba. Y con la mujer del aliento perdido, fui todo el tiempo viento desesperado. Y nunca llegamos al amor o a la letra. Pero rompimos la montaña, hicimos la noche. Recuerdo, recuerdo, dijo ella, cuando fuimos esas águilas fusiladas. Y tú escribías de nuestra patria y del dolor y de la sangre caída inútilmente. Sí, mi querida, mi pequeña, es cuando el amor me atropella que puedo amarte. Dejarme poseer y ahora, como un indio resignado, dejo caer la pluma y sueño. Que soy libre y feliz. Un día le confesé que estaba triste, que un dolor proveniente del alma me dolía punzante en el costado. Ella me miró con incredulidad. No podía entender que a mí también me pasaran esas cosas. Y además, mi dolor se detuvo para escucharla, cuando con algo de rabia dijo. Yo, tomándome el corazón con ambas manos para que no saliera corriendo de mi pecho, le dije suspirando, ¿insatisfecha de qué? Y ella rápidamente dijo. Dinero y sexo, eso está bien al lado tuyo. Pero yo quiero luchar por mi libertad. Quiero forjar un mundo sin sexo, sin dinero. ¿Entiendes, querido? Sexo y dinero tiene todo el mundo, pero ya nadie tiene libertad. Así que, sin medir las consecuencias, desde hoy mismo me declaro en libertad. Aquí, en mi casa, delante de mis seres queridos, rompo las cadenas que hasta hoy me ataban al mundo y tomo los caminos del poema. Yo, emocionado pero confuso, la declaración de su libertad era algo que yo estaba pensando, pero hablarme de esa manera, justo en el centro del dolor, no me gustó su modo de liberarse. Y al pensar en otras mujeres, no tuve más dolor. Y me di cuenta que era capaz de sufrir del corazón con la intención de esclavizarla. Su libertad me había devuelto el corazón. Este es el poema número 17 de La mujer y yo, de Miguel Óscar Menas. Una vez, ella me intimidó con sus preguntas. ¿Has tenido alguna vez pasiones verdaderas? Alguna mujer, una idea, algún vicio, el poema. Quedé como tocado por la nieve, helado. Venirme a preguntar, precisamente a mí, si alguna vez apasionadamente entregué mi canto a la mujer amada o a mis vicios secretos, mi sorprendido me pregunté. ¿Y ella me lo pregunta? Ella, que transformó en virtud todos mis vicios y se quedó a mi lado. Y libre, amó todo mi amor. Pero se fue poniendo triste de sí misma, triste para gozar de la vida, y comenzó a sufrir. Y nada le alcanzaba para seguir sufriendo. Se ataba a los postes telefónicos para escuchar todas las conversaciones. Y se metía en la vida de todo el mundo. Pero, oh singular mujer, ella no estaba en el mundo. Y se engañaba a sí misma todo el tiempo. Se miraba en el espejo y se decía, Soy una mujer. Y se engañaba a sí misma cuando decía, Soy una mujer independiente. Y cuando se daba cuenta hasta con dolor que no era ella misma la mujer de sus sueños y que ella misma no era para nada independiente, dijo con pasión. Así es la vida. Siempre nos engaña. Hubo mujeres a mi lado. Por decir algo, dije. A quienes les bastaba que yo tuviera sexualidad. Yo vivía y ellas se conformaban mirándome vivir. Esos días, cuando jugábamos a existir, terminábamos destrozados, terminábamos destrozados, sin fe, gritándole a la luna nuestro fracaso. Existir no es posible, ni siquiera jugando. Soy este trozo oculto para mí, me decía ella llorando arrebatada, y tú no existes, a menos que esta mujer que soy lo quiera. Y el sol existe porque nos da vida, y de tanto nombrarlo lo hemos hecho posible. Y nuestro amor. ¿Qué sería nuestro amor sin el beso o la frase de mañana que lo irán produciendo? A mí no me gustaba filosofar. Yo era un hombre concreto, hecho de cal, de arena, de cemento. Por eso que, cuando ella hablaba tratando de eludir en el hablar el compromiso de poder hacerlo, yo la amaba por ese desparpajo, por esa insolencia casi ingenua. Hablaba del mundo como si ella no estuviera en el mundo. A mí me maravillaba su cordura, su indiferencia, su disociación. Hablaba de los hombres de las otras mujeres, como si ella fuera extraterrestre o divina. Cuando estábamos con gente, ella hacía de cuenta que nos llevábamos bien. Cuando otra mujer hablaba de mí, ella, condescendiente, aprobaba y sonreía. Cuando un hombre me besaba en la boca, ella se acercaba con picardía a sus amigas y les decía, vieron, es un hombre completo, un verdadero artista moderno. Y las amigas reían a carcajadas y yo comenzaba a sentir que ella y sus amigas me estaban condimentando para comerme. No es que me diera miedo, exactamente, pero sus risas siempre me inquietaban, porque me habían contado cuando pequeño que las mujeres lloran, se quejan, reivindican todo el tiempo o casi todo el tiempo. Pero cuando una mujer comienza a reír, es porque el amor rompió en su crecimiento la celda oscura de su corazón y llegó encendido al centro de su cuerpo. Es por eso que cuando ríen y ríen las veo haciendo de mi cuerpo una caricia y siento sin comprender los alcances que miles de bocas, miles de manos femeninas atraviesan todos mis verbos al unísono. Y ahí es cuando caigo, sí, señores, caigo, golpeado por el dolor de lo que nunca seré, una mujer riendo junto a otras mujeres, planeando divertirse con el cuerpo del hombre. Como si de algo se diera cuenta, dejó de reír con sus amigas y me preguntó, ¿te pasa algo, querido? ¿Te sientes bien? Nada me pasa, amor, le dije con ternura, y mi sentir, aunque no lo creas, es todo tuyo. Más, en verdad, estaba preguntándome si el movimiento de vuestras tetas al hablar tiene que ver con alguna frase, alguna palabra, o el movimiento de vuestras tetas es simplemente, mientras se habla, una recomendación de no olvidar el cuerpo. Tú siempre queriendo sacar enseñanzas de la nada, dijo Coqueta, mientras se abrazaba a sus amigas. y entre todas reían. Dormíamos tranquilamente cuando ella se levantó sobresaltada y me dijo, hoy quiero vivir una aventura, vivir lo no vivido, amar lo inexistente, y ya sé que son las tres de la mañana, pero quiero andar un camino nuevo, donde no quede un solo rastro de mí. Así que, por favor, escúchame. y no es que a mí exactamente me guste dormir de noche, pero estaba dormido, soñando tonos de ocre sobre negro. Primero tuve ganas de decirle, déjame de joder, o bien indiferente, ¿te parece poca aventura vivir a mi lado? Pero le dije dulcemente, haciendo gala del uso calculado de mi serena voz, cuando pronuncio las vocales, oh, diosa portadora del dolor, te escucho, soy esa oreja invencible, habla, di al viento lo que será del viento y nadie escuchará. Ella tímidamente recogió la ofrenda y preguntó, ¿entonces puedo hablar, decir lo que me pasa por la mente sin convenciones, sin moral, sin castigos? Bueno, le dije, límites hay siempre, a fin de mes me tienes que pagar y ella se desmayó por primera vez en su vida, aunque por poco tiempo. Luego se despertó y preguntaba ansiosa, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué fue lo que pasó? Nada, le contesté, tuviste un orgasmo magistral antes de desmayarte, te retorcías y saltabas. pero, ¿qué estás diciendo? ¿que yo me retorcía? No, le dije, estoy diciendo que tuviste un orgasmo y era hermoso ver cómo se descomponía tu bello rostro con el goce. ¿Mi bello qué? ¿pero qué estás diciendo? Tu bello rostro, amor mío, tu bello rostro, esa belleza donde renace cada vez el goce. En ese momento ella me dijo, te amo, cuando mi belleza reina en ti, te amo. Y no era para menos, esas palabras que le había dicho antes eran todas de la poesía. Te amo, decía ella mientras se desnudaba. hoy haré de ti, amado, mujer y bestia, alondra que deja de volar porque llega el mar, gacela que escapa sin escapar y se la come el viento, leopardo seducido por las luces del estallido de la pólvora que lo matará. Te haré, mi amado, te haré. Algo avergonzado la interrumpí y le dije, ¿para qué tanto? Y ella me respondió con una pregunta, ¿amas a otra mujer? Eso es lo que pasa. Y entonces, desesperado, al borde del abismo, decidí darle lo que pedía cuando le dije, sí, estoy enamorado de otra mujer y ella nunca dejaría de sorprenderme. Me gustaría conocerla, dijo y se quedó dormida. A la mañana siguiente, al desayuno, antes de ir a los trabajos, me besó agradecida y me dijo, qué aventura que tuvimos anoche, querido, qué aventura. Muchas gracias. Muchas gracias. Ella, para remarcar mi insistencia, me dijo, buscar a una mujer es perderla. Ella solo puede amar lo que se le escapa, lo que nunca podrá tener del todo. En cuanto a mí, le dije, mis cosas me someten, me someten a tener que cuidarlas, hacerlas bellas. por eso quiero decirte, amada mía, que he decidido quedarme sin mis cosas. Y si alguien me preguntara cómo haré para vivir sin ella, os diré, camaradas, que en mis versos la vida no se vive y ella es la poesía o la mujer en general o la muerte. me despido de todo lo que me pertenece, el delirio, tus besos en medio del delirio. Recuerdo cuando al despertar tenías un collar de arena en tu cintura y yo te creía la diosa del desierto y montado en mi camello tornasol te invitaba a que me permitieras besar tus pies en el justo momento de la arena en tu cintura partiéndose en finos cristales de amianto y de pureza. Allí yo te creía la diosa de los estallidos y los diamantes como pequeñas flores adornaban la melancolía del paisaje. Tu cuerpo como muerto, mi cuerpo como muerto, pero esperando tenso y sumiso el estallido ardiente de la joya pudiendo las pequeñas palabras de amor. Hay días enteros que me lo creo todo, su perfume, esa inteligencia submarina que puede con un beso, solo con un beso, llegar sin más al centro de mi ser. El Dios que siempre la acompaña en lugar de enojarme hoy me hace gracia, diría que me excita que ella en su belleza para poder gozar me confunda con Dios y es entonces cuando de un salto alcanzo el aeroplano de la dicha y cuando ella me acaricia gozo para que ella crea que Dios ha reconocido su caricia. Yo muchas veces me quedo quieto ahí tratando de escribir un poema esperanzado en encontrar sin hacer nada sobre la hoja en blanco escrito un gran poema donde el amor enloquecido y tenaz reina también sobre el amor. Ella me busca siempre todo el día pero hace de cuenta que no me busca nunca cuando pasa algo entre nosotros ella siempre se sorprende de que le ocurran esas cosas un día me lo dijo no sé por qué a pesar de que no me gusta para nada terminamos siempre haciendo el amor como si te gustara y no te dirás cuenta ahí estás otra vez con tu psicoanálisis barato me dijo ella entre coqueta y ofendida si me gustara te lo pediría hablaría de ello lo hago porque a los hombres les gustan esas cosas por ejemplo tú prosiguió valiente cuando no hacemos el amor trabajas menos me das menos dinero te vas con otras mujeres y hasta eres capaz de decir que soy histérica por todo eso hago el amor pero decir que me gusta llamar deseo a mi caridad me parece exagerado no te pongas así si tienes ganas hacemos el amor tú te tranquilizas y yo me pongo contenta por haber sido útil darle un gusto a mi hombre pero decir que me gusta todos los días y que a veces te espero con ansiedad es francamente una exageración cuando ella me hablaba así me deja como distante y frío y es así ahí cuando ella arremete vienes muy cansado de trabajar y nunca tienes ganas de hacer el amor me da un beso eso sí cariñoso y se duerme a la mañana siguiente claro está nos levantamos excitados torpes nerviosos ella durante el desayuno habla tonterías y yo le cuento sin ningún interés que a la tarde viajo para Tailandia por negocios y también por drogas y por putas está bien dijo ella esta noche cuando vuelvas del amor cuando vuelvas del trabajo esta noche cuando vuelvas del trabajo haremos el amor nos mirábamos a los ojos y nos decíamos hoy daremos la vuelta al mundo en ochenta besos y nos aferrábamos a cualquier ilusión y volábamos más allá de las nubes hacia el centro galáctico del amor y surgía el poema después cuando volvíamos volvíamos cayendo a velocidades inauditas el choque de los cuerpos contra el viento veloz nos venía contentos y algo nos excitaba después caíamos sin más en un amor cualquiera este es un amor terrestre decíamos sorprendidos un amor vulgar sin límites por eso es que no existe después de los viajes al cielo y de las estrepitosas caídas quedábamos impresionados de nosotros mismos ¿quién en nosotros pudo ese amor sublime? ¿quién fue en mí el fuego de tus besos? ¿quién en ti amada voló tan alto como el cielo? ¿quién diluyó nuestros cuerpos en la palabra amor? ¿qué fue lo que pasó en el mundo mientras nosotros hacíamos el amor? tal vez un eslabón del hombre se ha roto para siempre seguramente amado le dije con ternura incipiente alguien murió de más alguien vivió de menos seguramente te darás cuenta que mientras hacíamos el amor fueron condenados los hombres justos y fueron puestos en libertad los gobernantes a él hubo un momento en que mis reflexiones me parecieron un poco exageradas y sin mirarme francamente a los ojos intentó decirme hubo gobernantes que fueron condenados y hubo hombres justos que luchando consiguieron su propia libertad y mirándome con algo de desprecio hombres como yo que lo dieron todo para la libertad y no me quejo ni simulo estar demasiado vivo pasó lo que pasó y nuestro amor fue la raíz del tiempo hoy me acuesto con una ilusión dije en voz alta pero para mí a partir de mañana he de vivir como un artista un escritor distinto ella dijo en voz alta pero para ella que simple es nuestro amor tenemos motivos para amarnos y son tan poderosas las razones que nada puede alterar nuestra armonía nuestros dramas ciertos anocheceres alcanzaban la cúspide del horror ella era muy caprichosa y yo también estaba hablando le dije de poder vivir como lo que soy un artista del verbo un poeta del color y eso en principio carece de armonía y si los finales existen en el amor o en la escritura no es que nada termine es que el hombre ha de dormir un día un día ha de morir la vida para mí es muy sencilla vives conmigo me mantienes me amas cuando me besas me deseas cuando no me besas no me deseas así de sencillo el arte es el arte y la vida es la vida ninguno de los dos pensaba exactamente lo que decía cada uno montado en sus palabras defendía con uñas y dientes su propio capricho la vida será muy sencilla reflexioné en voz alta pero es el verso el que la hace y en el amor querida mía cuando nos pasa lo increíble lo nunca visto o escuchado quiero decirte que esa escena que parece tan nuestra ha salido de un verso escrito hace mil años pero entonces preguntó ella con seriedad de mí que amas con que te diviertes me divierten tus desplantes tus depresiones tus alegrías exageradas nada de lo tuyo me es indiferente tu tesón me hace ir a trabajar tu deseo de vivir con un gran hombre me fue haciendo escritor y tus celos disparatados y casi sin motivos despertaban en mí deseos no aceptados vínculos que jamás hubiera establecido nacían y se robustecían con tus celos te amo por todo eso te parece poco ella esta vez dejó las cosas como estaban pero entre sueños murmuró no entiendo por qué este hombre se conforma con tan poca cosa a medida que me acerco a los 70 años comprendo con lujuria que estoy un poco solo los jóvenes que crecen todo el tiempo y los adultos que tienen problemas de dinero y las bellas mujeres que vivirán al lado mío hasta que la muerte en verdad nos separe están muy ocupadas con sus cosas con su propia vejez que se les viene encima sin prisa pero sin ningún recato así que te lo digo a los 70 años conseguiré quedarme solo sin lazos de amor y de dolor solo atado al mundo que me toca vivir por palabras por versos algo de música algún color desesperado con luz propia pensando así la verdad amor mío a quién no le gustaría envejecer a mí me dijo ella a mí no me gustaría envejecer ni sola ni mal acompañada y ya más de mil veces te dije amado mío que envejecen las plantas los muebles el pavimento las armas de guerra pero la mujer el sexo y la alegría no envejecen la sentí tan segura que llegué a pensar que ella de alguna manera me decía podrán envejecer hasta tus versos pero nuestro amor querido no envejecerá aquí estoy yo para sostenerlo y era tan hermosa cuando lo decía que yo la vi diosa y desnuda desnuda y valiente toda para mí y ahí fue cuando no tuve miedo de envejecer o de morir ella me habló del mal y yo lo entendí todo su carne esplendorosa sería la guarida de mi vida carnal y mi palabra y su carne sin límites del deseo la pulsión desmedida de mi canto será tumba de amor para mis huesos palabra contra piedra piedra contra palabra se escribirá una historia tal vez de amor hoy dos amantes mueren y a la vez perduran en un verso de amor donde la muerte atada por palabras unidas entre sí al sol ocupada con alguna inocencia de sus cosas nos dejará vivir un día más un amor más nos dejará terminar este poema y después dijo ella resignada la muerte perseguirá a los amantes hasta alcanzarlos y algo les dirán algo les dirán repitió ella interrogándome bueno bueno le dije yo tranquilizándola si se trata de nosotros dos la muerte no diría nada se quedaría enmudecida pálida de dolor por tener que matar tanta hermosura pero algún día igual lo hará insistió ella cerca y ensombrecida y yo macho y cantor sin darme cuenta de mis años le dije toda la verdad tenemos como cien años amor mío algún día vendrá en el poema de ayer te pasaste viste cómo gozaba la putita con tu voz en lugar de escucharte se la pasó distraída durante todo el poema acariciándose cuando tan bien le haría escuchar tus palabras bueno le dije tratando de calmarla a lo mejor me escuchaba y al mismo tiempo se acariciaba tratando de unir el cuerpo a la melodía claro como si eso fuera una cosa fácil o le atribuyes poderes que no tiene porque ella es una de tus creaciones es cierto que yo atribuyo a todo el mundo un escalón más alto o más grande o superior más quiero que se me entienda seguiré escribiendo este poema inmenso pero alguien tiene que saber que antes de escribir estos versos yo a ella no la conocía el hombre el hombre algo de razón tiene dijo ella riéndose tal vez de sí misma quien puede conocer a quien se muestra para no ser vista a quien compra pan cuando lo que tiene es ser a ver quien puede conocer a quien siendo la inventora del amor el siglo XX la condenó por no saber amar y molestando se alabrar con los movimientos de su cuerpo desnudándose repitió en voz baja el hombre algo de razón tiene tampoco es para tanto le dije mientras lentamente aflojaba el nudo de mi corbata monocolor casi de seda no dije exactamente que no te conocía a ti dije amor mío que no conocía a la mujer y tampoco es para tanto tú te muestras no tanto para no ser vista sino para que no me vean a mí y no eres exageradamente buena cuando compras el pan y solo tienes sed porque sabes que yo me ocupo del agua y no veo como te condenó el siglo XX más bien el siglo XX te hizo la pelota te habló de independencia de amor en libertad te dijo que había un dinero con tu nombre y que si te capacitabas según su criterio te dejaría gobernar junto a los hombres tienes que saberlo si eres una mujer el siglo XX querida te mintió ella a la mañana temprano al despertarse me dice el hombre nuevo requiere un escritor como tú tengo que tener paciencia quise contestarle el mundo es mío pero en la página cuando trazo la diagonal de una mirada de fuego infinito tú bien amada estás aquí exactamente donde te he colocado hermosa como nunca esperando mis besos el infierno que es como decir el fuego eterno de mis besos cuando nos encontramos en el parque es difícil mirarte sostenidamente o tocarte o tenerte o dejarte partir tú no me dices nada pero yo lo escucho veo las palabras saliendo de tus labios ve escribe versos ámame hasta el hartazgo hasta el límite donde lo perverso hiere nuestra vida con su goce fatal hazme tuya en un verso prolongado sin mirada sin carne para siempre ave de luz dirás ave de luz y yo apareceré sobre el papel en blanco y te llamaré animal para que puedas sobre mi cuerpo con tus propias manos amado escribir ese verso de amor donde el poeta deja caer la pluma para acariciar el cuerpo de la bella y el poeta deja que se vuelen sus escritos y deja que se escape su dinero y todo lo bebe del cuerpo de la bella y ella antes de morir dirá sus cosas hoy moriré tal vez tragada por la bestia esa sed insaciable del amor del poeta pero en este verso estaré viva para siempre al darme cuenta de sus razonamientos eran muy impactantes o poco comerciales pude decirle amparándome en el pan alguna cosa escribiré pero después haremos el amor en plena libertad y si alcanzamos gozando alguna cúspide con ternura infinita te leeré el poema bueno hasta aquí el recital de hoy la mujer y yo cierre de temporada están los talleres la inscripción a los talleres abierta para la próxima temporada 2024-2025 que comenzará a mediados de septiembre es un taller que se desarrolla online desde Madrid así que si vives en cualquier lugar no te preocupes pero si deseas aprender o si deseas desarrollar tu capacidad de lectura y escritura apúntate disfruta de esta experiencia grupal con nosotros un fuerte abrazo feliz verano o invierno allá donde nos veas un fuerte abrazo gracias los problemas de salud mental son cada día mayores son necesarios profesionales cualificados te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica y en formación continúa en la escuela de psicoanálisis grupo 0 súmate a un futuro brillante contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestros seminarios si tus miedos si tus miedos te paran atrévete comienza tu psicoanálisis chocó lúcido jesús le dieron el universo brillante entre chocos y la elección